Así está, hay que quitar la música que es para no me dejen subir a YouTube el video. Esta es la carretera, llevamos como un kilómetro después de la entrada de Tracotes. Está muy bonita de hecho, yo no he llegado a pedir la verdad conmigo, 5 minutos, 10 minutos, 8, que no diga. ¡Suscríbete al canal! 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 así está el ranchito No se conoce, no, 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 no Bueno, no es mi culpa, pero si tía, así está, mire, todo ranchito está allá, todo pavimentado allá Ahí hubo fiesta, ahí donde más Vamos a ver por acá, por el ojo de agua, nada, cambio todo, si dio de chiquillo, me hace todo bien distinto Buenas tardes Buenas tardes Va a ser tan lujo de agua Ah, caray ¿Ves? 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 Dos secos, güey ¿Ese que vemos? ¿Ese que está vinando? Ah, caray Ah, caray ¿Veo? Joel Ah, caray Ah, aquí es de Marisela y ahí no sé quién y ahí está un perro y esa es piedra gorda y yo no he encansado y ya no tengo que ir a ojo